El pasado 26 de febrero, el Observatorio contra la Homofobia convocó una concentración frente a la librería, la Casa del Libro de Barcelona, para exigir la retirada del libro, comprender y sanar la homosexualidad. Escrito por Richard Cohen, un libro que ha sido denunciado por el colectivo LGTB por su contenido LGTBFOBO. Un libro que ha estado denunciado al amparo de la ley contra la homofobia, que atenta contra esta ley y que porta muchos meses en protestas por las excesos sociales demandando su retirada. La representante de la librería se negó a su retirada a pesar de las protestas y la exigencia del cumplimiento de la ley aprobada el pasado mes de octubre contra la LGTBFOBO. El portavoz del Observatorio, Eugeni Rodríguez, cree que es una grave vulneración de derechos y de la legislación vigente. Dos reflexiones. Una, que hi haurà ley contra la homofobia, no s'ha fet la campanya adequada per part de les institucions perquè no la coneixen, i dos, que les nostres institucions no tenen la capacitat d'evitar que es vengui un llibre. Per tant, a partir d'ara, el que hem d'exigir és a les institucions catalanes que aquest llibre es retiri immediatament. Això és el que farem ara. El que haurà leyenda, 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 el que haurà